Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, la Secretaría de Salud en coordinación con Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, DGT y Sonora, llevan a cabo actividades como parte de la Segunda Semana Nacional de Salud. Sexual y reproductiva en los diferentes planteles del Estado donde se impartirá a los estudiantes conferencias y talleres, aseguró la Coordinadora de Prácticas Profesionales del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, CBT y Sonce. Gloria Elisa Rodríguez Pérez destacó que este jueves 24 de mayo se instalará un estante por parte de la Secretaría de Salud en el cual los jóvenes podrán recibir información y orientación de parte de especialistas en el tema. La atención son tres tipos de pláticas que se van a repetir durante el día y van a ser pláticas de planificación familiar, infecciones de transmisión sexual y salud sexual, afirmó. Rodríguez Pérez destacó que los jóvenes de ambos turnos serán atendidos en un horario de 10 de la mañana a 4 horas. X PMJ NDA WMAY 2018 Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721